El Instituto Politécnico Nacional les brinda a cada uno de ustedes la más cálida bienvenida a esta ceremonia de inauguración del VIII Congreso Internacional de Innovación Educativa. Bienvenidos todos. Para mí es un privilegio presentar a las personalidades que enmarcan este acto. Le damos la bienvenida a la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional. Nos da mucho gusto contar con la presencia de la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. De igual manera recibimos al señor doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos la bienvenida al señor doctor Salvador Vega Aguilón, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. Le damos la bienvenida al señor doctor Enrique Alejandro González Álvarez, rector de la Universidad Lasalle. Le damos la bienvenida al señor ingeniero Héctor Arreola Soria, coordinador general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública. Le damos la bienvenida al maestro de ciencias Daphne Rosado Moreno, secretario académico del Instituto Politécnico Nacional. Le damos la bienvenida al maestro de ciencias Fernando Arellano Calderón, secretario general del Instituto Politécnico Nacional. Comunidad Politécnica, señoras y señores, también tenemos el agrado de tener que contar con la presencia de la doctora Marcia Mendieta López, directora de docencia de la Universidad Nacional Agraria. Le damos la bienvenida al señor ingeniero Leonardo Antonio Chavarría Carrión, decano de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería. También nos acompaña la maestra en ciencias Marta Leticia Quintanilla Acosta, directora de innovación educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Señoras y señores, queda con ustedes maestro en ciencias Daphne Rosado Moreno, secretario académico del Instituto Politécnico Nacional. Buenos días a todos, doctora Llorozochi Gustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional, honorables miembros del Presidium, distinguida comunidad académica de instituciones educativas de países hermanos de México, en donde nos reunimos en ciencias públicas y privadas. Sean todos bienvenidos al octavo Congreso Internacional de Innovación Educativa, que en esta ocasión ha convocado a incursionar en el tema innovación educativa y sociedad, visión y tendencias. Un vasto campo para abordar. Las instituciones de educación superior tenemos el compromiso de generar espacios de interlocución especializada para abordar los factores que pautan la dinámica de la innovación en contextos específicos en nuestras instituciones, en nuestros países. Y para ello, los especialistas concernidos por este tema que nos convoca han acudido a este encuentro para elucidar las diversas formas de relación entre la educación y la sociedad. Cabe mencionar que el Instituto Politécnico Nacional cuenta más de 10 años de impulsar innovaciones para mejorar su aporte a la vida social de nuestro país y compartir con todos ustedes estas experiencias. En este sentido, la innovación de las instituciones educativas es el resultado del interés, la voluntad y la capacidad de intervenir para mejorar los resultados e impactos de la práctica educativa con el propósito de atender las demandas sociales que se advierten desde el presente en el horizonte del mediano y largo plazo. Innovación de la práctica educativa, cuya complejidad exige desplegar acciones simultáneas sobre las dimensiones diversas que se consideran principales para lograr la innovación, procurando la coherencia y la continuidad necesarias. Son resultados generalmente de mediano y largo plazo. Esto quiere decir, cuidando la consistencia para lograr los propósitos que orientan los cambios. En esta tarea, la comprensión de lo educativo nos exige un rigor creciente para lograr acciones que se revelan eficaces a partir de los impactos. De otra manera, las simplificaciones suelen inducir acciones ineficaces y aún contraproducentes de las que podemos referir algunos ejemplos. En este espacio, hemos organizado el tratamiento de la innovación en los siguientes ejes temáticos. El primer, la innovación educativa para la formación con responsabilidad social, tema que permite situar el compromiso ético de las instituciones en el presente ante los retos del futuro. La innovación curricular, el egreso y desempleo profesional, temática que permite abordar las complejas relaciones entre las dinámicas de la formación y del trabajo, considerando que la inserción en el empleo es un elemento clave, un elemento principal de la inserción social. Innovación para mejorar la calidad de la educación, cuestión en la que abordaremos la convergencia y articulación de varias dimensiones de la transformación institucional. Internacionalización de la educación superior, tema que tratará los programas de movilidad estudiantil y académica, la cooperación internacional y la transferencia de saberes. Docencia, investigación e innovación educativa, trinomio ineludible que vincula a un autor principal de la práctica, el maestro, con las actividades que se despliegan en esta. Como ven, temáticas bastas, donde tendremos la oportunidad de compartir experiencias, hallazgos y quizás, sobre todo, nuevas preguntas. Sostenemos la hipótesis que las experiencias de este Congreso, a través de la participación en conferencias, mesas temáticas, talleres, paneles, la presentación del libro, nos aportarán nuevos elementos para contribuir a la innovación en nuestras instituciones educativas y nuevas oportunidades para establecer proyectos de interés común con otros colegas, los que nos congregamos aquí y los que nos esperan en nuestras instituciones. Bienvenidos todos. Solicitamos respetuosamente a la doctora Llorozo Chiqui Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional, nos brinde su mensaje y nos honra doctora con la declaratoria inaugural de este protocolo. Muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes para hablar, pensar, reflexionar sobre temas que son vitales para la labor que tenemos en común, que es la educación superior. Saludo con muchísimo gusto a un grupo de amigos que nos acompañan el día de hoy. Sara Ladrón de Guevara, recientemente nombrada rectora de la Universidad Veracruzana, primera vez que hay una mujer rectora en esa universidad y nos da mucho gusto su nombramiento. El doctor Narro, cariñosamente Pepe, me da mucho gusto que te hayas atrevido a venir hasta el norte y visitarnos, espero que estas visitas sean más frecuentes, simplemente para ser correspondiente con las que yo hago para allá. El ingeniero José, perdón, el doctor Salvador Vega León, Universidad Hermana, también de reciente designación como rector, aprovechamos para felicitarlo por este nombramiento. El doctor Enrique Alejandro González Álvarez, rector de la Universidad La Salle, universidad de la cual reconocemos muchos méritos y que nos da mucho gusto que participe con nosotros ahora en este evento. Y el gran amigo Héctor Arriola Soria, con una responsabilidad muy interesante, a cargo de las universidades tecnológicas y politécnicas, hermanas en el campo de la tecnología, hermanas en esta orientación y con las que tenemos que reforzar los lazos. Y por supuesto, nuestros dos compañeros de la administración, el maestro Fernando Arellano, el secretario general, y el maestro Daphne Rosado, nuestro secretario académico. Y qué no decir de nuestros hermanos de Honduras y de Nicaragua. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Hemos establecido muy buenos nexos con sus universidades y el que tengan la oportunidad de acompañarnos es para nosotros de gran placer. Ojalá que encuentren las respuestas, o por lo menos las interrogantes, para que este evento y este viaje sea significativo. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este octavo Congreso Internacional en Innovación Educativa. Ya se ha mencionado que la temática Innovación Educativa y Sociedad, Visión y Tendencias, pues nos dará la oportunidad de replantear, debatir y proponer esquemas de pensamiento para construir nuevos valores, teorías y modelos que ayuden a mejorar los procesos de aprendizaje dentro de un ambiente de intercambio y análisis de prácticas académicas innovadoras centradas en la relación educación-sociedad. Este ejercicio nos debe de invitar, por una parte, a identificar tendencias educativas y, por otra, a diseñar políticas y estrategias que enriquezcan los contextos en los cuales se desarrollan las acciones formativas que son responsabilidad de las instituciones de educación superior. Podemos afirmar que la innovación educativa es una importante fuente para la transformación social de las instituciones, ya que esta actividad permite reformular, diseñar y producir nuevos valores e interpretaciones de la realidad a fin de mejorar las relaciones e interacciones que se establecen entre los autores de las prácticas educativas y de su gestión. Se han mencionado ya aquí los temas a través de los cuales se desarrollará este Congreso. No creo que sobre el mencionarlos nuevamente. La innovación educativa para la formación con responsabilidad social. La innovación curricular, egreso y desempleo profesional. Un tema que duele. Innovación para la calidad de la educación. Razón de nuestro trabajo. Internacionalización de la educación superior. A la vista de un mundo que se ha encogido y que nos pone a las puertas de todos los países en tiempo real, no podríamos menos que pensar en cómo preparar a nuestros egresados para estar en condiciones de afrontar esa realidad. Docencia, investigación e innovación educativa. Porque todos los días tenemos que pensar para poder avanzar. Seguramente este ejercicio enriquecerá nuestras prácticas académicas, colocando a la innovación educativa como un eje que articula las necesidades, expectativas y responsabilidades sociales para beneficio de nuestros estudiantes, futuros ciudadanos y profesionistas. Pero también tenemos que pensar en que estas prácticas que nos llevan a la innovación, este pensar, reflexionar, después del análisis de lo que estamos haciendo, de lo que necesitamos como resultados. También nos lleva a considerar la necesidad de convertirnos en comunidades que aprenden. Porque es maravilloso que los cuerpos de investigación identifiquen esto que debe de ser modificado. Es maravilloso pensar en que lo podemos llevar a la práctica en nuestras comunidades. Pero en ocasiones nuestras comunidades son resistentes, refractarias. Y tenemos enormes, enormes dificultades para aquello de lo que estamos convencidos debe de ser la nueva forma de hacer las cosas se convierte en una realidad. Y entonces, por encima de esta que es la parte educativa propiamente, nuestras instituciones de educación superior tenemos un gran reto en el trabajo de convertirnos en esas comunidades flexibles, dispuestas a ver otras formas de hacer las cosas, con posibilidades de gestión que nos permitan aterrizar en la realidad estas nuevas ideas y nuevas visiones y que nos permitan, además de ser posible, aprender cómo hacerlo con facilidad y más allá. que nos permitan ver hacia adelante. Tal vez visualizar cómo anticiparnos a estas cosas. No solamente saber, aprender a aprender como instituciones, sino también saber cómo irnos hacia adelante y visualizar lo que necesitamos anticipar para que ese tiempo que corre tan rápidamente, más de lo que corría cuando yo tenía 15 años, no sé por qué, no sé por qué, no se alcance. Y creo que en muchas cosas de lo que es la vida de las instituciones de educación superior en nuestro país y en otros países de nuestro continente, el tiempo nos está haciendo una jugarreta, está yendo más rápido de lo que quisiéramos y ante eso nosotros tenemos que tener una reacción sensata, realista, formal, pero que al mismo tiempo nos permita lograr los cambios que son indispensables para estar a la altura de los tiempos y sobre todo de las necesidades de nuestras comunidades, de nuestros estudiantes de hoy, que por mucho que nos desagrade, no son lo que fueron los estudiantes ni siquiera de hace 5 años, ya no digamos de 10, 15 o más años. Eso está cambiando de tal manera rápido que tenemos que estar preparados para afrontar ese que es quizás uno de los retos más grandes que tiene la innovación educativa. Bienvenidos, me da mucho gusto verlos a todos ustedes y espero que todavía para nuestras actividades que siguen, vayan llegando algunos otros compañeros interesados en esta temática. Sean ustedes bienvenidos a esta casa de estudios, siéntanse en su casa porque eso es, es su casa y si me acompañan podemos hacer la inauguración formal de este evento. Siendo las 10 horas con 25 minutos de este 22 de octubre del 2013, declaro formalmente inaugurados los trabajos del octavo Congreso Internacional de Innovación Educativa con la seguridad de que el intercambio de ideas y experiencias habrá de traducirse en líneas de trabajo concretas y aplicables al mejor desarrollo de los procesos educativos en nuestras instituciones. Enhorabuena y que lo disfruten. Bienvenidos de nuevo.